Hola amigos, aquí estamos en un video Hoy estamos grabando un trenchito Que es de aquí Un centro comercial Llamado Okla Mall Y aquí estamos en un trenchito Que me usa mucho Estamos en la parte de atrás Que por allá Están unos ojos de pelucho No tengo por qué ya usamos de pelucho allá Son un poco más peluchitos pero Que andamos en el celular Llamado Okla en tren Y aquí nos encontramos a San Martín ¿San Martín? ¿No gusta su cultura? San Martín es una Como su cultura o hasta como una Como un... No sé, un... Bueno, no sé Aquí andamos en una tienda de Como de ropa Aquí hay un centro Un montón Tenemos a Okla Bueno, sobre todo el tren Porque hay personas Suspectores Las personas Están enfrente Así que el tren se detiene Para proceder a otro lugar Para no lastimar a las personas Así que... Así que... Entonces... Estamos grabando este tren La verdad es que me gusta ir Desde chiquito que... Desde chiquito que había venido a este lugar Y... Y yo... Este... En este tren Está enganchado de esta parte Aquí está el tren Aquí está el tren Aquí hay... Este... Como... Comerciales Son como... Un elevador Y aquí tenemos una plaza Donde habían autos Aquí Ralford, Coyota Hay un esqueleto Por allá No sé si lo ubican Por allá Hay un esqueletito También no está en los esqueletos Si me gustaba Entonces... Lo detuvimos Tenemos que dar una segunda vuelta más Que son dos vueltas para un tren Pero la verdad es que no entiendo Por qué hay osos Y él es mi hermano Que se llama Pablo Y... Y yo creo que ya... Ah, no, suscriptores Esperen Hay un auto Muy clásico Pizza Ah, los suscriptores Amigos, con la pizza Y allá arriba Hay un elevador Con el elevador Un montón de cosas Ahí que notan Y entonces aquí Vamos Este lugar En un trencito Un elevador Ahí No, en los elevadores No sé cómo le llaman Eso No, no es que así No salimos Una subida A veces Cinépolis No sé si han ido A Cinépolis O si no es que es una Guatemala Es una vuelta muy larga De la gente Así que si ya saben todo este video Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Júlio Y el vídeo ¡Sí! Júlio